Avanza Informativo Itagüí La Secretaría de Salud y Protección Social del municipio de Itagüí viene acercándose a todos los domiciliarios haciéndoles una pedagogía de cómo podemos minimizar el contagio del COVID-19 Entre ellos tenemos el uso adecuado del tapabocas tenemos el uso del lavado de manos y también tenemos las formas adecuadas de cómo entregar los domicilios igualmente se tiene las recomendaciones para los vehículos que también hacen domicilios No, pues en el momento me sirve a mí como que me estoy movilizando entregando los domicilios me acaban de decir que de usar el gel antibacterial en todo momento no tenía conocimiento de esa norma entonces es muy bueno saber que están pendientes de enseñarnos, de capacitarnos a toda la comunidad La mayor responsabilidad, acatando siempre la norma de lo que nos dicen en la televisión con los dos metros, en el piso, con el dinero también me lo dejan ahí sin contacto con la persona que me recibe Me parece muy bien la iniciativa que están haciendo la Secretaría de aquí de Itagüí el desempeño y la orientación del uso de tapabocas, de los guantes y del gel antibacterial es una medida que nos ayuda mucho a todos los mensajeros a prevenir el COVID-19 Los organismos comunales son de vital importancia en nuestra ciudad Escuchemos al subsecretario de los comunales y los ediles que nos tiene información para todos Desde la Secretaría de Participación no hemos dejado de trabajar en ningún momento por causa del COVID-19 Al contrario, hemos querido estar cerca de nuestras comunidades acompañando a nuestros comunales, acompañando a nuestros ediles en este proceso social Hoy hay un tema de gran importancia que son las elecciones de los nuevos dinatarios de Juntas de Acción Comunal Quiero darle un parte de tranquilidad a todos los comunales El pasado 17 de marzo del 2020, mediante una resolución con el número 33-139 La Secretaría de Participación aplazó las elecciones para los nuevos dignatarios Hoy nos vemos en la obligación de nuevo de aplazarla por temas del COVID-19 Estamos a esperas de que el Ministerio de Interior dé su aprobación y el nuevo calendario de elecciones comunales Para mediante resolución, nuevamente, la Secretaría de Participación y la Subsecretaría de Comunales y Ediles Informarle a nuestros comunales cómo va a ser el proceso para la conformación de las nuevas Juntas de Acción Comunal Gracias por habernos acompañado en el avance informativo Itagüí Queremos invitarlos a que nos sigan a través de nuestras diferentes redes sociales Como lo son Facebook, Instagram, Twitter y YouTube Donde aparecemos como Alcaldía de Itagüí Mañana tendremos más información para todos Esto ha sido Avance Informativo Itagüí Espere más noticias